La verdad que es un placer estar acompañando 62 años de esta tradicional librería de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ya de por sí que un comercio tenga esta trayectoria es todo un logro, todo un logro a la dedicación, al trabajo, al esfuerzo. Una de las librerías, sin lugar a dudas la más antigua de la ciudad, pero una de las librerías más tradicionales también. Y bueno, particularmente entregando una minuta que fue aprobada por el Consejo en unanimidad a los titulares de esta empresa, de este comercio. A la señora Chita Yapur de Caballero, que durante los 62 años estuvo acá al pie del cañón atendiendo a cada uno de los vecinos que venía. A cada uno de los que venía a comprar los útiles en la época de inicio de clases. A los que venían a comprar sus regalos para Navidad, para Reyes, los juguetes para los niños. Así que desde ya muy agradecido a toda la familia Caballero por este esfuerzo y por supuesto decirle que sigan avanzando, que sigan trabajando y que sigan dando fuentes de trabajo para todos los juguetes. Y bueno, pensamos que los negocios, las familias en sí, que pudieron sostener a través del tiempo la labor del trabajo y mantener sus puertas abiertas. Y bueno, era eso, reconocer a la familia, al negocio de todo este tiempo que vinieron y son una fuente de trabajo para los jujeños. Y después decir algo acerca de la importancia que tiene socioculturalmente, digamos, para la provincia, un comercio con larga trayectoria. Y sí, porque vos vas y hablas con los chicos de la escuela, las familias y dónde vamos y saben que vienen a esta librería y están y lo tienen. Bueno, por eso es los tiempos, ¿no? De tanto tiempo que la gente pueda venir y siguen viniendo. Mira, empezamos en un pasillo que daba la casa grande, que era la de los caballeros. Bueno, ahí empezamos en un suagrán prácticamente. Bueno, después con el tiempo nos pasamos acá al lado, ahí bueno, fuimos agrandando. Empezamos muy poco, con muy pocas cosas, pero bueno, poco a poco se fue levantando con el trabajo. Yo trabajaba de maestra, cuando me jubilé, yo entré a trabajar todo el día acá también con él. Y bueno, tengo a las chicas, que son ellas, casi cumplen 30 años, las cuatro chicas que tenemos, que nos ayudaron muchísimo. La familia, ellas eran chicas, mi hija eran chicas y venían a ayudarnos. Y bueno, fue una lucha sin cuartel, porque eran difíciles. Nos tocó época difíciles. Te imaginas con todos los gobiernos que pasaron, con los plazos fijos, con todo lo que vos ya conocéis. Pero miren, muy bien, muy bien, muy bien. Así que muy contenta con la municipalidad, muy agradecida. Porque te digo, para mí fue una sorpresa, no me lo imaginaba. Uno no se da cuenta lo que ha hecho a través de su vida. Y la gente, yo me encuentro en la calle ahora, casi lo veo, cómo agradece lo poco que uno podía hacer, porque hemos ayudado a las escuelas también, con los planes sociales, te acuerdas que venían los planes sociales. No, para mí es una sorpresa, una alegría tremenda. Y el agradecimiento de la gente es increíble. Y el agradecimiento de la gente es increíble.